¿Qué es mejor? ¿La Hunt o la Mammoth? Vas a ver cuál de estas dos nuevas frutas es mejor para pvpear en la UDED 20 Y pondría también la cuesta pues que se quedaría muy corta en comparación con estas dos Aunque realmente lo que más depende de que una fruta sea buena es su portador Y como en el anterior vídeo dije, vas a determinar cuál es mejor dependiendo de sus habilidades Recalcar que aún no he probado ninguna de las dos Pero puede intuirse aún cómo pvpear a la gente con ellas, su opinión de los demás y tal Iniciando con la Sound, esta fruta tiene un tempometer que se recarga con las habilidades La Z puede lanzar esta habilidad hasta 3 veces, aunque no hace mucho daño La X tampoco es muy buena, es un ataque con bastante área que te empuja hacia adelante La C te queda una bola de discoteca que para mi parecer es mi habilidad favorita Que hace daño en área para después hacer este efecto tan bonito La V inicialmente te envuelve de esferas de sonido o algo así, para después tirártelos Y hacer esta animación tan bonita que me recuerda un poco a la X de la Soul Guitar Acabando con la F, sirve para movilidad y para recargar más rápidamente el tempometer Ya hemos acabado con la Sound, iniciamos la Mammoth Y primero vamos a narrar su forma base ya que esta es una fruta que tiene transformación Sigue iniciando con su forma base, como en todos crea una sombra de Mammoth hacia un espectro Después hace unos cortes hacia adelante con un alcance decente, bastante bonito en la habilidad en general La X hace un dash y con la trompa te eleva hacia arriba, un ataque muy bueno para combos La C es igual que la X, hace un dash pero este te estampa hacia el suelo Y saltamos hacia la F de la Mammoth ya que la V la transformación lo veremos más adelante La cual la F es un jump, es un jump con impacto, un poco me recuerda al ataque de la Buda que es en pantalla Y la transformación, la V te transforma en un Mammoth bien insano Una vez que estamos transformados conseguimos un M1 que son ataques con la trompas y grito final parecido a la Leopard La Z son dos conjuntos de cortes, cortes de dos y después cortes de tres Son ataques con un gran alcance, así que pues te va a ir genial La X es igual que la forma base, hace dash y para arriba pero esta vez es un ataque más potente La C, dash y estampilla al suelo pero más potente también Y la F de la Mammoth se pone a correr y te puede hacer daño mientras está activa esta habilidad Una habilidad que para PvP en sí no es M1 pero para FAM sí que va bastante bien En conclusión, es obvio que la Mammoth es mejor que la Sun Ya que esta última pose de unas transformaciones y aspectos positivos que la Sun no posee Igualmente ten en cuenta que la Mammoth es más cara, así que ten en cuenta eso A la hora de elegir pues qué fruta que darte Recordad que ya aún no he tenido ninguna de estas dos frutas Así que no la puedo determinar respecto a opinión personal Probablemente cuando la tenga pues ya haré un vídeo al respecto o algo Eso sería todo el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!